El gobernador de Michoacán, Lionel Godoy Rangel, rechazó cualquier posibilidad de suspender el proceso electoral a consecuencia de la inseguridad. Según el mandatario michoacano, el argumento de la violencia no es suficiente para cancelar las elecciones de noviembre próximo. Hubo un estado donde asesinaron a un candidato y no se suspendieron las elecciones, hubo otro estado donde hubo evidentemente signos de violencia previas y no se suspendieron las elecciones, mucho menos en Michoacán que no se encuentra entre los 10 estados con mayores índices de violencia. Asegura que la violencia no solo es un problema de Michoacán, sino un fenómeno nacional. Reitero que no solo Michoacán es un estado con violencia por el crimen organizado, es un fenómeno nacional y reitero que Michoacán ni siquiera está en los 10 estados de mayor violencia y en estados donde ya están en esos niveles hubo elecciones. Godoy Rangel afirma estar listo para brindar seguridad a los candidatos que así lo soliciten, solo esperará las peticiones. ¡Gracias!